Mariano Aldave Moliné, fusilado el 2 de diciembre del 36, enterrado en la fosa de Ibero, hijo de Enrique y Joaquina, de 19 años de edad, soltero y pescador en el Arga de profesión. Bienvenido, lo fusilaron el 4 de septiembre del 36 en Caparroso. En esta casa nació Julio Aldave Ruiz, era militar, fue preso, fusilado y enterrado en el cementerio de Granada el 4 de agosto de 1944. Hoy estamos aquí para inaugurar, aunque sea con un año de retraso, los aroquines de memoria que poco a poco van poblando nuestras localidades y este monolito, el recuerdo de todas las mujeres represaliadas por el golpe de estado del 36 y los subsiguientes años de dictadura. Con los aroquines, dotamos de un espacio material a la memoria de estas personas, llegando su recuerdo con el espacio físico y a su vez ofreciendo herramientas a las nuevas generaciones para que conozcan su historia más cercana. Una de las mayores dificultades para reconstruir la historia del 36 y el caquismo ha sido el silencio. El silencio fue mayor si cabe todavía en el caso de las mujeres. Mujeres que fueron represaliadas, asesinadas, violadas, torturadas. Mujeres que tuvieron que irse de sus casas, irse de su pueblo, de su país. De Euskeras está tendo go. Ixena Badú, Bada, que también Gaudé. Ixena Ute Laco, Antonia, Selma, Emilia, Petra, Teodora, Petra, Valentina, Oye, Ixena, Mogetín, Gaudé, Gaudé. ¡Aplausos! Aplausos 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 Aplausos